¿Y por qué decidiste salir solo desde allá? Yo no tengo familia. ¿Pero qué pasó con tus papás? Yo no tengo. ¿Pero por qué no dejó? O sea, ¿te dejaron en algún lugar? Yo solo tenía mi tío. ¿Solo tu tío? ¿Y qué pasó con tu tío? Mi tío se fue en Nueva York. ¿Cuándo se fue tu tío? Hace días. ¿Hace días? Y por eso decidiste tú ya salir también. Oye, ¿y saliste hace un mes? ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿quién te dijo? ¿Quién te ayudó a llegar hasta acá? Los buseros. ¿Los buseros? ¿Y cuánto te cobraron? Mejor. No, no te han cobrado nada. ¿No te han cobrado nada? Algunos días me pagaban 20. ¿Dólares? ¿Es 25? ¿Qué sal? Ah, qué sal. ¿Y de dónde sacas dinero? Me lo regalaron. ¿Y a dónde vas? A los sal. ¿A poco? ¿No se saliste? Oye, ¿con qué te has enfrentado en este viaje? ¿Has viajado en el tren, entiendo? ¿Qué te has encontrado ahí? Vas tú solito y estás en riesgo, ¿no? No, no me lo hagas. Oye, ¿y qué te pasó? Me quemó. ¿Pero cómo? Estaba aterrito. Ah, ¿de bebé? ¿Y para subirte al tren, cómo le haces? A poco. ¿Cómo a algo? ¿A poco? ¿Pero te cuesta mucho trabajo o ya tienes práctica? A poco. ¿Y estos chicos que vemos, este, te ayudan, te dan de comer o...? Oye, ¿no sabes cómo te ocurrió el accidente? ¿No te acuerdas? Sí. 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 Gracias por ver el video.